Higgins, bien, tenemos que ganar un tercer lugar, podemos quedar con un tercer lugar por aquí, no, no creo que le vamos a sacar al Orochi, pero tenemos que practicarlo porque somos muy malos con este muchacho, entonces vamos a ver si es que, con un tercer lugar ya, jugando suave. Ay, no, 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 pero yo quería ver si es que se hacía amigo, pero ya que no se hacía amigo, mire que pésima puntería que tengo yo, y no aguanto mucho, eh, ya me paralizo, Dios mío me lo roban, encima que me lo robas, eh, me lo roban, desgraciado. Ay, Dios mío, por Dios, y este con rayitos, bueno, ahí lo matamos, por lo menos a ese, es que nos tuvo que tocar un narratísimo por ahí, a ver, lo rocé un poco, no, imposible, bueno, lo bueno es que no hay Orochi, vamos con el Coopers, vamos con el Coopers, que mala, que mal que empezamos, pero vamos por ese Ferenic, creo que era, un Ferenicito full, armas nuevas, que están potentes, eh. Bueno, el Orochi tampoco, no es tan, uy, casi me voy a la piscina, no es un robot que sea tan resistente, tampoco. Este Ferenicito, este Ferenicito, tiene piloto, eh, lo vamos a tener que matar, así como un Titán, a plazos, si no, nos baja muchísimo la vida. Dios mío, descubrió mi nido, ese es el error número uno que hace un novato, cuando va a atacar, no tener un buen sitio. Dios mío, miren, yo estoy aquí, aquí estoy muy, muy cubierto de él, ya no me va a poder disparar, se pareció aquí. Pero tengo que buscar un mejor lugar aquí. A ver, me voy. Ya listo, aquí no me puede disparar después cuando regreso. El punto de salida, ese es el error que se comete. Ya le voy a bajar un poco más de vida y me regreso. Ahí lo voy bajando. Y así está esa límica 3 que parece que está en esas armas potentes, miren cómo mata. Tengo que ocultarme de los disparos antes de irle a caer. Perfecto, desde acá. Ahora sí. Antes que me lo roban, si no me lo roban. Es la vida que me saca ese animal, eh. Dios mío. Aquí el oroche. Ya lo iba a matar. Tengo la suerte. Bueno, vamos con el taifoncito a ver qué. Si lo podemos agarrar. Uy, ese oroche está maldito, eh. Con esas armas. Lo malo de que ese pasa solo invisible. Y como ya tenemos uno, sabemos qué. ¿Qué salió otro? Lo sacó. Obvio, ¿qué no lo va a sacar? Tremendo robot. Ese Fernir, ¿no? Una maravilla. Tenemos que ver al final de quién es. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer algo con este robot. Imposible que con este robot le hagamos frente. Si con el... Con el escorpión me fui, tuve que atacarlo tres veces. Y aquí es todo y todo. Vamos a ver. Se me está escapando el pana. Rápido, eh. Ahí lo podemos bloquear. Listo. Ya. Ahí nomás. Me recarga. Qué poco le quito yo con este. Más daño. El que puede matarlo es el oroche. Definitivamente. Este es un titán, loco. Qué guau. Ese Fernir es una cosa horrible. Dios, es que no le saco nada. Miren lo que le bajo. Dios mío. Y él sabe que me matan. Es que esas armas sí que me sacan. Lo bueno que tengo un escudo. Hay que se me regenera, pero... Dios mío, qué animales. Y otro que ha de querer atacar. ¿No ves que hay que pegarle a ese man? Estás tonto. Qué coraje, ¿verdad? Perdón, disculpen. Sé que no. Respetar al... Respetar al jugador. Discúlpame, pana. Uy, Dios mío. Pero es que... Ahora te voy a matar. A ver si te gusta que te maten. No ves que hay que matar a ese loco. Lo quiere llevar, ¿eh? Y el otro que dispara de atrás. Oye, no te vayas. Y no lo paralizo. A ver, a ver, a ver. ¿A cuál? Tengo este. Es que hay que matar a ese. Y los otros panas no me comprenden. De que él es el feliz. Y yo estoy cuarto. No puede ser. Me deja... No, 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 no. Voy por ti, loco. Ya que se gane, se gane. No. Es un titán. Me mata con su poder. Guau, mire lo que me arrancó. Maldita rato. Ahí voy por ti. Ya me mató este desgraciado. Bruto. Pero tengo otro, ¿eh? Sí lo puedo sacar otra vez. Ojalá que este no me dispare nomás. Ya me acostumbré a que te quedes con el puesto. A ver, a ver. Ahí sí voy. Uy, Dios mío, papito. Eso debió doler. Vamos por ti. Ahora sí te escondes, ¿no? Ahora sí te escondes. Listo. Muy bien. Ahora voy por el fernil. Y ese fernil, sí que está, es... Qué potente que está. Yo quiero un fernil, sí. No me dispara. Por ese pan. Mira, mira, ya me está disparando, ¿eh? Qué potente ese fernil. A ver, digamos que me lo llevo. Digamos que sí. Muy bien. Bueno, no importa. Se lo saco de nuevo. ¿Ya no puedo? No digan que no. Bueno, vamos a sacar este. Este compadre de aquí. Para ir a buscar a los otros. Cuarto. No puede ser. Ay, Dios mío. Y vamos con nuestra... Nuestra... Nuestros mejores robots, según nosotros. Uy, Dios mío. Ya me lo robaron. Me lo robó. No puede ser. Quedamos cuartos. No, no. Imposible. Y solo teníamos que... Y solo teníamos que un tercer lugar. Bueno, me bajo, me bajo, me bajo. Porque me dispara ese pana. No, me van a banquear. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a salir con ese titán. Porque no hay otra forma. Si no... Ya apetateé aquí. Cuarto sitio. No puede ser. A ver si podemos robar a ese. Ni a ese. Pero le pegamos, eh. Yo creo que no le estaba dando. Ah, ya me va a disparar este. Vamos a ver si lo podemos agarrar. Estoy descargando las armas, eh. Ya vamos por ti. Lo bueno es que sabemos que... También eres lento como yo. Aunque no se crean. Bueno, se lo quitamos. Por lo menos. Pero este se va a correr de mí. Bueno, ya estamos en tercero, por lo menos. No nos salió tan feo. Pero qué humillación, eh. Con estos fanos. Eje, qué bien, eh. Tú pégale a ese y yo le pego de este lado. Se metió en su propio... Se quedó en una trampa, eh. Porque le van a poder disparar el fano de ahí. Mira, ya dispara. Ya viene para acá. Pero yo voy a... Por el pájaro. Y doblequín. Bueno, qué humillación. Pero bueno. Vamos a ver si con el tercer lugar... Pasamos en algo. Y luchamos bien, ¿no? O sea, no... No los mostré, disculpen. No mostré con quién... Es que no me gustó haber perdido, realmente. Queda en tercer lugar. Pero sí nos merecemos de vez en cuando... Encontrarnos con un robot potente. Ese Fernie, no lo pudimos ver. ¿Qué iras? Me equivoqué al aplastar el botón. Por estar con coraje, Dios mío. Tengo que aprender a perder. No me gusta. Pero bueno. Tercer lugar. Y estábamos con... ¿Qué pasó? Me quedaste mal tú, compadre. Qué manco que soy con este. Mis disculpas, ¿no? Por haber dañado una partida. Bien. Vamos a ver si pasamos. Porque a eso venimos, a ver. Entonces sí. Como quedamos en tercer lugar. Nos contó como buena. Nos contó como buena. Y ya. Es simplemente jugar 15 partidas. Quedas en primer lugar o quedas en tercero. Vas a ir sumando una por vez. Así que hasta aquí el video. Gracias a los nuevos que ya están dentro de... De qué no se llama del grupo. Los que se han suscrito. Por favor. Quiero que vayan al canal de Gepax. Si se puede también. Mirar ese contenido. Interesante. Hasta la vista. Babys. Chau. Chau. Chau.